Hola amigos de Shana, el día de hoy traigo para ustedes el análisis y unboxing de un smartphone que hemos estado utilizando durante el último mes y es el Huawei P40 Lite. En primera instancia en la caja vamos a ver que es totalmente blanca con letras doradas que dicen Huawei P40 Lite y en la parte de abajo tiene un aviso que dice Explora en AppGallery. AppGallery es la tienda de aplicaciones de Huawei que ya he implementado en otros celulares anteriores y ahora es nuestra tienda única para poder descargar aplicaciones en este smartphone. Una vez que lo destapamos vendía nuestro smartphone que ya mostré hace ratito y también incluía una funda de silicón que sabemos que estos case es muy característico de Huawei que siempre nos lo ofrezca con cada smartphone que vamos a adquirir de la marca. También incluye un cartoncito con esta pequeña aguja que es para sacar nuestro chip que ahorita les voy a enseñar. Nuestro cable USB tipo C es para carga ultra rápida porque este smartphone de gama media premium incluye un cargador de 40W Super Charge. Que definitivamente les tengo que mencionar esto y es que Huawei fue un pionero en implementarlo en la gama alta y ahora lo está llevando a la gama media premium. En temas del diseño vamos a tener una silueta a la que ya estamos acostumbrados con otros celulares de Huawei con un pequeño gran cambio y son estas cuatro cámaras que vemos a continuación. Hablando de los colores es que lo vamos a encontrar en color negro Sakura Pink y este hermoso color verde que es muy fashionista queda en todas las temporadas del año. Otro detalle que es importante es que mide 16 centímetros de alto y pesa solo 183 gramos mucho menos que el Huawei Y9S lo que lo hace bastante ligero y como podemos ver el agarre es fácil y lo podemos hacer con una sola mano. En la parte inferior tenemos un jack 3.5 milímetros para conectar nuestros audífonos o alguna salida de audio. Gracias Huawei. Y también tenemos USB tipo C y nuestra bocina mono. En la parte lateral derecha tenemos un lector de huellas digitales algo que ya habíamos visto en dos modelos anteriores el Huawei Y9S y el Huawei Nova 5T y nuestra tecla de volumen. En la parte de arriba tenemos un micrófono en la parte lateral izquierda vamos a tener nuestra bandeja para SIM. Aquí podemos ver podemos usar es dual SIM pero también podemos introducir una tarjeta de memoria creada por Huawei que es NM y llega hasta 256 GB de almacenamiento. La puedes adquirir por internet vía tiendas online. Tenemos un procesador Kirin 810 que si eres gamer todos tus juegos van a correr sin ningún problema. Además de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Expandible como ya lo había mencionado anteriormente con las memorias de Huawei. Ahora les voy a mostrar también tenemos una capa de EMUI 10.0.1 que es la última versión Android 10. Aquí podemos ver los GB de RAM. La resolución de pantalla que es de 2310 x 1080 Full HD Plus. La batería cabe recordar que es de 4200 mAh con soporte para carga súper rápida. Que de verdad lo vuelvo a decir gracias Huawei porque es un celular de gama media premium que lo vamos a poder cargar en 10 minutos. Y eso está súper bien porque si tu día está muy ajetreado te vas a preocupar por todo menos por tu smartphone. Además de que incluye Bluetooth 5.0, Dual SIM y déjenme decirles que durante las pruebas que le estuvimos realizando el rendimiento es bastante solvente en gaming. Y con nuestras aplicaciones podemos tener hasta más de 10 aplicaciones abiertas al mismo tiempo y recibir notificaciones constantemente. Y sin ningún problema nuestro smartphone nunca se va a trabar. El software, entramos a un terreno que de verdad me pone muy nerviosa porque he recibido muchas preguntas, pero quiero aclararlo. ¿Podemos vivir sin Google? Sí, sí podemos vivir sin Google, la verdad es que sí. Este smartphone, como ya lo sabemos, no integra apps de Google. Pero si incorpora Android 10 y EMUI 10, pero ¿y mis apps? Huawei tiene la solución perfecta para que no te preocupes por nada. Y es que todos los dispositivos Huawei tienen una aplicación que les voy a mostrar a continuación y se llama Phone Chrome. Oh sí, con esta aplicación nos ha solucionado la vida porque podemos pasar desde cualquier otro celular Android viejito que tengamos, mejorarlo por un Huawei de la gama y de la línea que queramos. Y solamente con esta aplicación, todas nuestras apps, incluyendo mensajería y redes sociales, sin importar el idioma de nuestra aplicación, la vamos a poder pasar a nuestro smartphone. Así que aquí incluso tenemos Facebook, Instagram, WhatsApp. O sea, la verdad es que es algo muy, muy sencillo y eso permite que la interfaz también, que es muy similar porque sabemos que utiliza Android, sea bastante, estemos familiarizados con ella. Además, también desde la tienda podemos descargar diversas apps de nuestras tiendas favoritas. Yo aquí, por ejemplo, ya tengo mi carpeta llena con todas las tiendas que más suelo utilizar y que se encuentran sus aplicaciones dentro de nuestra App Gallery. Nuestro navegador nos va a ofrecer diversas prestaciones. Aquí tenemos el sitio, shanafilms.com. Le damos agregar a la pantalla principal. Le damos aceptar. Nos salimos y aquí se encuentra shanafilms.com. Lo mismo va a ocurrir con YouTube. Entramos a nuestro canal. Y vamos a darle agregar a la pantalla principal. Y entonces así, con tu Huawei P40 Lite, vas a poder seguir entrando al canal y regalarnos me gusta en los videos. Ahora vamos a probarlo con un juego. La verdad es que quiero que escuchen el audio. Está a todo volumen. Bastante bien para tener una bocina mono. Vamos a jugar. Me gusta porque la pantalla, al ser completa, es totalmente inmersiva. El sonido está bastante alto. El audio del smartphone es de 60 Hz. Es una bocina mono, como ya les había comentado. Se escucha bastante claro. Y alto. Como pueden ver, estoy utilizando una app de música conocida en mi Huawei P40 Lite. Al inicio del video les había comentado que teníamos cuatro lentes y es uno de 48 megapíxeles, un gran angular de 16 megapíxeles y uno de 2 megapíxeles para macro y uno de 2 megapíxeles, que es el que nos va a ayudar a tener el efecto walkie en los retratos. Ahora les voy a mostrar uno de mis modos favoritos. Activamos Super Macro. Con el modo Super Macro, a una distancia de 4 centímetros, podemos tomar unas fotos. La verdad es que muy, muy padres. Es mi favorito y también tengo un segundo favorito. Y la función de pintura con luz, la verdad es que es de mis favoritos. Y les voy a mostrar por qué. Las selfies, como ya les había mencionado antes, tenemos 16 megapíxeles. Aquí lo pueden ver. El modo belleza siempre nos hace ver guapos, elimina todos nuestros errores de la piel y podemos tomar nuestras fotos favoritas. Pero eso no es todo. Si yo pongo mi palma de la mano, ya es automático que la detecta. Los gestos se pueden activar en el menú de ajustes. Vemos diversas opciones, entre ellas control por sonido, capturar sonrisas que vamos a activar en este momento y gesto de control, que es lo que acabamos de hacer hace unos minutos. Para tomar una selfie ideal, en caso de que no tengas quien te ayude, únicamente lo tienes que colocar sobre una superficie lisa. Colocar la palma de la mano y pasar. Como vimos hace unos instantes, podemos hacer cosas muy divertidas con nuestro smartphone Huawei P40 Lite. Los videos son en una resolución 1080 a 30 frames por segundo y la ubicación GPS que maneja este celular es vía satelital con distintos protocolos. GPS, AGPS, GLONASS, Galileo y Quasi-Cenit. Así que básicamente tenemos todo en este pequeño dispositivo. Y como conclusión final, les puedo decir que es un gama media premium, bastante atractivo. Gracias Huawei de nuevo, porque ya tiene la carga súper rápida. Eso significa que no nos tenemos que preocupar por estar utilizando nuestro celular en días muy, muy activos. También tiene la entrada de 3.5 milímetros. De nuevo, gracias Huawei. Y sobre todo, tus apps favoritas, no tienes que preocuparte. Te acabo de enseñar una alternativa, Phone Clone, en donde vas a poder tener tus apps en tu smartphone. Mi nombre es María y yo me despido. No olvides seguirme en redes, regalarme puñitos arriba en este video, suscribirte, activar las campanitas para que veas más videos. Y en la descripción te dejo un link para que puedas también revisar un poquito más de información acerca de Huawei en nuestro sitio, ShanaFilms.com.